y lo recibimos con este cálido aplauso a un gran deportista que nos representa muy bien en el exterior pero sobre todo un gran tipo al que le tengo muchísimo afecto lo quiero mucho, bienvenido Tonga recién llegado al Uruguay le mando un abrazo grande a Martín que tuve la suerte de engancharlo que me encanta, yo lo soy fanático, lo escucho pira allá Martín va a ser el número musical que vamos a tener en el cierre y vos sabés que estabas haciendo la prueba de sonido y estabas cantando la canción si, si, me encanta, me encanta de verdad me gusta tenerlo, bienvenida mirá que yo canto, es un caladura, horrible pero canto ojo, podemos hacer un cierre completito invitamos también a Nacho Lacaba, dejamos entre paréntesis lo del sushi ahí va, un tupper, ya me están trayendo el tupper para que me guardes el sushi gran amigo del Cebolla Rodríguez también si, un fenómeno Cebolla lo traemos a cantar a todos un día bueno Tonga, estás a punto de cumplir un sueño que es pelear aquí ante tu gente en tu país si, va a ser el martes 13 de febrero en el centro de convención martes 13, mirá la fecha de suerte, al revés no, no, me encanta le voy a contar una intimidad, la última vez que vine acá no, esto es buenísimo, escuchen esto escuchen esto me crucé con Lourdes el año pasado el año pasado me estaba maquillando y me preguntó cuando había nacido, mi fecha y me dijo, este no va a ser tu año Lourdes Ferro te dijo eso me mató con esa y le digo, en serio me dice, sí, o sea, no te digo que no pelees pero cuídate, tenés mucho cuidado hasta fines de septiembre no va a ser tu año y yo venía ganando bastante y fue tal cual peleé, perdí en la segunda pelea me lesioné a fines de septiembre y ahora me dijo y ella me dijo en ese momento el año que viene va a ser tu año este año así que vamos a ver si gano esta pelea le hago un monumento a Lourdes vas a ganar vas a ganar y desde ahí le estoy enganchado con usted escucho siempre el horóscopo yo antes la verdad no era que no era muy adepto del horóscopo pero ahora sí ahora la escucho siempre yo mejor no le voy a preguntar nada porque todavía me va anímicamente ¿te acordás cuando le preguntaste? no ¿qué le preguntaba importa? vas a ir a vos Tonga pero además el hecho de pelear acá no solo es un sueño sino que es una mochila de responsabilidad importante siempre querés ganar siempre te metés en la jaula y querés ganar pero ahora es tu primer combate profesional en Uruguay en Uruguay a mí me parece que es más lo que me suma que lo que me resta si bien es un poco de presión tener a mi mamá al lado de la jaula no quiero perder al lado de mamá pero me suma mucho esto el cariño de la gente ustedes acá esto no me pasa la semana de la pelea yo por lo común en la semana de la pelea estoy capaz que en Tracker, Viro, Klajoma en Kansas, Missouri acá estoy con mi gente con mis amigos así que lo disfruto muchísimo más pero sabés que tenés también Tonga que vos decías recién en esa comparación tenés muchas más distracciones acá ¿no? sí me imagino que los amigos te dirán dale pero un asadito Tonga es uno nada más y así sucesivamente sí bueno pero ahí ¿cómo manejás también hablando de la ansiedad en la cocina todo eso lo afectivo la demanda afectiva y la concentración para esta pelea? ahí va va en mi disciplina y el profesionalismo que tengo ya corté 13 veces de peso entonces ya estoy acostumbrado conozco mi cuerpo sé lo que tengo que hacer tengo la suerte de estar con un gran equipo vine con con Manny Rodríguez con Miguel Reyes que son grandes entrenadores entonces me están siguiendo saben lo que tengo que hacer y un poco como me puedo despreocupar y simplemente seguir sus instrucciones cortar de peso o sea de aquí por ejemplo desde hoy hasta el martes el lunes que es el pesaje hasta el lunes peor todavía hasta el lunes tenés que perder 8 kilos te faltan perder 8 kilos te faltan 8 es relativo y estoy tomando capaz que 8 o 9 litros de agua por día también entonces o sea no es tanto dame un ejemplo por favor de un día 8 kilos de acá al martes 12 no al lunes al lunes hoy por ejemplo corté el sodio no puedo comer nada a partir de hoy hasta el lunes no puedo comer nada con sodio porque retiene líquidos pero que comes ahora en mediodía ahora tengo mi mamá mi mamá me preparó un tupper tengo pollo sin sal obviamente y arroz eso va a ser mi almuerzo y de noche veré lo que me dicen los entrenadores pero capaz que un pedacito de salmón y boñeto zanahoria hasta cuándo yo dejo de comer el domingo el domingo al mediodía ya dejo de comer no como ni tomo nada hasta el lunes te sentís mal y un poco sí pero el que quiere es el este que le cueste es el sacrificio que hay que hacer a mí me impacta el tema ese no todos lo hacen cada uno puede pelear en el peso que quiere yo perfectamente puedo decir peleo en 80 kilos y no tengo que cortar ni un kilo te agarro 920 claro porque todos cortan entonces va en qué tanto lo querés yo realmente este es mi sueño quiero vivir de esto y quiero llegar bien lejos así que estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio explica el tema del peso por qué vos querés alcanzar ese peso para el pesaje que es el día previo a la pelea porque no todos tenemos claro a veces por qué de todo este sacrificio cada categoría es un peso puede ser 66 kilos puede ser 70 kilos puede ser 75 kilos pero el pesaje es el día antes de la pelea y lo que hacen la gran mayoría de los peleadores profesionales es deshidratarse para dar ese peso y después se hidratan otra vez y el día de la pelea suben mucho más grande ¿cuánto recuperás para el día de la pelea? en 24 horas y en mi caso capaz que 10, 9, 10 kilos 9, 10 kilos en 24 horas en 24 horas me pasó en las vacaciones me pasó en las vacaciones pero y el organismo ¿cómo soporta eso? y es bravo es bravo o sea ahora porque estoy preparado para hacer ese corte de peso si me decís hace dos meses cortar 3 kilos no puedo pero es todo lo que estoy diciendo no como sodio me sobre hidrato señora no haga nada de esto en su casa por favor no importa que tenga el casamiento de la sobrina no, no siempre asesórese estamos hablando de un profesional por favor y a ese nivel todas estas que no son cosas mínimas pero estas cosas son las que hacen la diferencia si yo quisiera pelear un peso más más grande capaz que podría estar entrenando acá en Uruguay podría estar con mi familia comiendo el sushi pero no me estaría mintiendo a mí mismo no estaría dando el máximo hablando de sushi vas a enfrentarte a un japonés ¿qué referencia pudiste tener? Kakyuchi sé que es bueno se hace un turno negro de jiu-jitsu así que en los papeles me va a querer tirar al piso pero yo tengo mis entrenadores que son los que los que lo vieron que vieron sus peleas así que la estrategia para mí es salir a pelear eso es lo que yo quiero algunos dicen que tengo que patearlo y alejarme no dejar que me tire pero yo quiero ser recordado como peleador si lo comparamos con el fútbol yo no tengo capaz que el talento de Cavani ni la fuerza física de Luis Suárez pero tengo la garra de palito y si a mí me van a ir a ver este martes no quiero que me vean siendo inteligente tocando y moviéndome ni tampoco mostrando mi destreza física si mi garra así que voy a ir y me voy a plantear al palo por palo tratar de noquearlo claro porque pero de todas maneras buscaste la posibilidad de perfeccionarte en el jiu-jitsu no fuiste a competir específicamente en esa disciplina para mejorar y tuve la suerte de ganar el torneo de Dana Point pero está claro que él es mejor que yo en el piso así que tenemos que tratar de mantener la pelea en pie claro claro tengo frases que saqué que ha pronunciado recientemente y me gustaría que después nos diera quizás bueno una ampliación de esto quiero ser el artigas de las artes marciales y después bueno todo lo que soñó de niño un estadio lleno ovacionándolo con Uruguay 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 y esos sueños que de niño se convierten en realidad desearlo con toda el alma y que después bueno estar a días de vivirlo en tu país esta primer pelea profesional desearlo con toda el alma pero se rompió el alma también para poder concrecerlo con lo de la antigua de arte me parece que me pasé ahí fue un comentario que hice al pasar y lo agarraron pero sí quizás lo que quise decir ahí es que como punta de lanza ¿conocen la canción El Retobado de Alfredo Citarroza? dice yo soy punta de lanza pero atrás vienen un montón a mí me tocó ser el primero porque es un deporte nuevo pero está subiendo un montón acá hay muchos chiquitines que son buenísimos entonces son como punta de lanza atrás mío vienen un montón que van a hacer mucho más ruido que yo se ven muchas más academias no sé si te diste cuenta Gastón en tu paso por lo menos por Montevideo la cantidad de academias nuevas que hay con jiu-jitsu y con distintas artes marciales para empezar yo me vine del aeropuerto fui a sacarme la ficha médica deportiva se están haciendo controles médicos en el momento que yo peleaba acá eso no existía no podía subir y eso es buenísimo por los riesgos que implica pelear en MMA bueno podremos seguir conversando con Tonga en un ratito como es ahora las entradas están a la venta para la pelea en Punta del Este es el martes vale la pena ir desde aquí de Montevideo de cualquier punto del país para ver un espectáculo muy bien montado muy bien presentado que habitualmente los uruguayos no podemos disfrutar in situ en directo pero además también para alentar al gran Gastón Reino así que todos tenemos que estar ahí ahora hay una promoción que yo estoy copadísimo que podemos ayudar a Pelufo Higgins son 500 entradas a 500 pesos a beneficio de la Fundación Pelufo Higgins que son mis amigos siempre me están invitando así que está buenísimo participar de una lucha más importante que una simple pelea excelente excelente